Muy buenas tardes, soy Discord y vamos a hacer una pequeña review del Amazon Echo de segunda generación, el asistente virtual o el altavoz físico de Alexa. Lo primero que vamos a empezar es romper el precinto. Muy curioso la mascota de Amazon aquí. Aquí tenemos el altavoz, consumo de 21W, que ofrece una salida de 15V y 1Ah con 4Ah. Si perdemos el cargador lo más probable es que tengamos que comprar otro cargador a la marca. Salida de Jack para un auxiliar de audio. Y la única serigrafía, logotipo aquí abajo, más los botones de funcionamiento. Si os fijáis, estos 7 micrófonos, este y todos los de alrededor, son los que utiliza el sistema de inteligencia artificial para a través de este anillo de Ring Light, cuando detecta la voz, se ilumina de un punto blanco, no solo de azul, el punto donde cree que viene el sonido. Y es algo que consigue gracias a todos estos micrófonos adicionales. Yo pensé que los tenía dentro de la carcasa, pero no. Están superficiales. Subir y bajar volumen, dar una orden y mutar el micrófono, ya que estos asistentes están siempre conectados. Como anexo adicional, haremos un unboxing a uno de los dos Smartplug, que básicamente se tratan de enchufes inteligentes que pueden ser controlados por Alexa. Smartplug. Y aquí tenemos el dispositivo. Este es el agujero de led de notificaciones. Con respecto a la carga que puede soportar, está pasando de 10 amperios, ¿de acuerdo? Es decir, unos 2300 vatios pueden pasar por aquí. Pongamos, por ejemplo, soportar perfectamente un calentador de agua, pequeñas estufas independientes, con lo cual podemos hacer una pequeña domotización en casa muy fácil. Si. Si.